Soy chef, soy autora de libros de cocina y tengo un programa de televisión que se llama Patti's Mexican Table en donde me dedico a abrir una ventana hacia el universo mexicano para el exterior. Resulta que vengo con un ángulo muy interesante porque cuando cambia la comida cada vez que yo enseño una receta o platico de la gastronomía de un lugar siempre le estoy poniendo cuáles son las leyendas del lugar, cuál es la historia del platillo, por qué hacemos esto con los chiles o con la masa y entonces lo que me ha resultado es que pues tengo como una visión más comprensiva de nuestra gastronomía. Cada temporada de Patti's Mexican Table trato de irme a una región diferente de México, ya sea hemos hecho Michoacán, Yucatán, Guanajuato, esta temporada es Oaxaca y lo que trato de hacer cada vez que elegimos a dónde vamos a ir la siguiente temporada es de totalmente echarme un clavado a la historia de Oaxaca, trato de conectar con lo que yo ya conozco y gente que conozco productores, chefs, historiadores y tratar de hilvanar cuál va a ser el tema de cada episodio. Yo tengo una filosofía muy accesible y muy relajada, yo trato de enseñar qué es la gastronomía mexicana y cómo la gente afuera de México puede usar nuestras herramientas que son tan deliciosas de la gastronomía mexicana que tenemos la suerte de haber heredado y trato de enseñarles no solamente así haces una salsa verde, sino este es el tomate verde, esta es su historia, así es como lo escoges. Creo que nunca hemos estado en un mejor lugar porque tenemos por una parte todo el grupo de gente, de académicos, de chefs, de cocineros que dicen oye tenemos que preservar nuestras tradiciones y todo lo que hemos heredado y hay como una luz muy fuerte que brilla, hay que respetar todo lo que se nos ha heredado y al mismo tiempo tienes otro grupo de gente y de chefs que están jugando y están expandiendo los usos de los ingredientes y presentando de manera diferente la comida mexicana y a mí se me hace que todo es bueno porque una cocina si no se actualiza, si no se refresca pues se hace un poco acartonada y se me hace que la gastronomía mexicana tiene espacio para todo.